Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIMUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 23 de agosto. Muy importante tomar en cuenta que continuamos con condiciones inestables y lluviosas en el territorio nacional. En las últimas 24 horas las lluvias más fuertes se presentaron en toda la región sur, especialmente Boca Costa y suroccidente, la región oriental del país. En cuanto al acumulado de lluvia resalta toda la parte sur, oriente del país, el Caribe y algunos lugares de la franja transversal del norte donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Por los acumulados de lluvia que hemos tenido presentamos esta gráfica donde muestra lo que debe llover en color azul y en color verde lo que ha precipitado hasta el amanecer del día de hoy. Tomar en cuenta que ya en muchos lugares se ha rebasado la lluvia normal del mes de agosto. Continuamos bajo influencia de baja presión, mantenemos un ambiente cálido, húmedo e inestable con lluvias importantes en horas de la tarde y noche. Vemos cómo tenemos de inestable el país, tenemos sistemas de baja presión en la parte pacífico y preveemos que para el día viernes puede ubicarse un centro de baja presión cercano a la parte caribe de Guatemala. Tenemos los mapas de pronóstico de lluvia donde vemos que esperamos una semana bastante lluviosa, finalización peligrosa en cuanto a lluvias para el territorio nacional, por lo que no descartamos que se continúen presentando crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un buen inicio de semana.